que ahí viene, ahí está cuadrando, y Ghosting Present será la partida. Atención, segundos apenas, es la South Beach State 2018, el juez atento. Arrancan los competidores, la larga es mala para Stormy Victoria, tiene problemas en la South Beach State 2018. Viene rápidamente Conquest Hard Candy por la parte interior de la cancha a tomar la punta, ataca por la parte central Team of Things, en el tercero trata de meterse en la pelea de Stormy Hill, al cuarto por la parte central Ghosting Present, hace lo propio por la pegada a la baranda interior a MBTG, luego viene tratando de meterse Celestine en la pelea junto a la número 8, perdona, luego viene quedando Miss Hollywood, más atrás aparece Always Thinking con la número 1 Westip, y se quedó Stormy Victoria en el último lugar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Conquest Hard Candy está adelante con José Lescano, en el segundo aparece Team of Things, en el tercero por fuera Storm Hill, en el cuarto pegado a la baranda interior aparece MBTG, luego viene tratando de meterse en la pelea Ghosting Present junto a Celestine, más atrás aparece Miss Hollywood junto a la número 8, perdona, luego viene quedándose Westip con la número 6 Always Thinking y sigue Stormy Victoria en la última colocación, Conquest Hard Candy está adelante, medio cuerpo ahora sobre Team of Things, que la va a buscar en el tercero por fuera Storm Hill, en el cuarto, bien ubicada aparece MBTG, Celestine trata de acercarse por la parte central desde el quinto, 46-4, el parcial para los 800 metros, Conquest Hard Candy en punta, insiste la número 5, Team of Things, ahora se pega a la baranda, MBTG viene bien esta yegua y por fuera Celestine cuando ingresan ya a la recta final, Conquest Hard Candy está dura en punta, insiste MBTG que trata de buscar un pase y también Celestine, MBTG, Celestine y ahora Stormy Victoria viene volando por la parte central de la cancha, la tordilla contra Celestine, Stormy Victoria con Joel Rosario, inmensa pasó y liquidó la carrera Stormy Victoria, segunda Celestine, tercero MBTG, cuarto para el Westinking, ¡Qué gran carrera de Joel Rosario!